Voy a presentar una parte de los resultados obtenidos en mi tesis de maestría titulada Habitat trófico del tiburón toro, carcarinus leucas, tiburón tigre, galeocerdo cubier y tiburón martillos, firna mocarana en el Caribe Mexicano. Para empezar, considerados como depredadores topes, los tiburones tienen un papel muy importante adentro de la cadena, un papel muy importante ecológico, debido a que como se ubican arriba de la cadena trófica, cualquier cambio en la población de los tiburones puede afectar cada uno de los eslabones de la cadena trófica. Acerca de los estudios de alimentación, el objetivo principal de esos estudios es determinar el papel funcional que tiene la especie dentro del ecosistema. Por eso existen diferentes técnicas, las cuales son el análisis de contenido estomacal y el análisis de isotopos estables. En el caso de contenido estomacal, es un análisis que permite determinar y conocer el alimento reciente ingerido, permite identificar las precios ya que se abren los estómagos, pero es una técnica letal para el animal. En el caso de los isotopos estables, esa técnica permite determinar, conocer el origen de la materia del alimento ingerido, que ha estado integrado en los últimos días, meses o hasta año, dependiendo del tejido analizado, los cuales tienen diferentes tasas de recambio. Permite también determinar, obtener información espacio-temporal en el caso del carbono, lo voy a explicar después. Permite ubicar el depredador en la cadena trófica, su nivel trófico, y puede ser un método no letal. Bueno, para explicar rápidamente los isotopos estables, en mi tesis yo uso el carbono y el nitrógeno. El carbono nos permite ubicar el origen de la materia orgánica, entonces valores más negativos nos sugieren que el depredador se alimenta en zonas oceánicas, al contrario, los valores menos negativos nos dicen que el tiburón se está alimentando en zonas costeras. El factor de discriminación es de 0.5 a 1 y este valor es el valor que es como la diferencia entre la presa y un depredador. En el caso del nitrógeno, este factor es de 2 a 3 partes por mil y el nitrógeno nos va a indicar, nos va a permitir ubicar el depredador adentro de la cadena trófica. Bueno, como antecedentes contamos con pocos estudios, en azul se ven los trabajos de tiburón toro y en rojo los de tiburón tigre. Como pueden ver, en Amarillo no existe al día de hoy ningún estudio de isotopos establecidos sobre el tiburón martillo Smirnamo Karan. Esos estudios se ubican, en el caso del tigre y del toro, se ubican en Florida, en África del Sur y en Australia. Por lo tanto, el objetivo de mi tesis es determinar el hábitat trófico del tiburón toro, del tiburón tigre y del tiburón martillo en el Caribe Mexicano por medio del análisis de isotopos estables de carbono y nitrógeno en el tejido muscular. Por eso, tengo como objetivos particulares comparar los valores isotópicos de carbono y nitrógeno en músculo de las tres especies, determinar las variaciones isotópicas de las tres especies entre sexos como entre estados de madurez, determinar la amplitud de nicho isotópico así como el traslapo y calcular la posición trófica de las tres especies a partir de los valores de nitrógeno. El área de estudio se ubica en la península de Yucatán y más específicamente los muestros se hicieron en la zona de Playa del Carmen y Quintana Roo. Para el trabajo de campo, por medio de la pesca artesanal, se correctaron muestras de estas tres especies y para cada organismo se tomó datos de longitud total y sexo y se colectó una muestra de músculo. Esas muestras fueron congeladas para llevarlas al laboratorio de ecología de peces en el SISIMAR y para procesarlas en el laboratorio fueron liofilizadas para quitar la humedad, se murieron en un mortero de ágata para obtener un polvo del cual se pesó un miligramo y se colocó en cápsulas de estaño para luego analizarlas en el espectrometro de masas. Bueno, en el total se obtuvieron 55 muestras, de las cuales 31 fueron de Carcarinus leucas, 10 fueron de Gareo cerdo cubier, el tigre, y 14 fueron de tiburón martillo. Y bueno, como resultados, en esta gráfica comparamos los valores isotópicos de las tres especies y en cuanto a los valores de carbono se puede concluir que las tres especies son de especies costeras. El tiburón tigre se encontró con valores menos negativos, lo que significa que es más costero en comparación a las dos otras especies. Y además se obtuvo una diferencia significativa entre el tiburón tigre y las dos otras especies. En cuanto al nitrógeno, se obtuvo una diferencia significativa entre el tiburón toro y entre las dos otras especies, lo que significa que el tiburón toro se está alimentando de presas con niveles tróficos más altos en comparación con las otras dos especies. Y bueno, por especie luego, en el caso del tiburón toro, entre sexos no se obtuvo diferencias significativas, lo que significa que machos como hembras se están utilizando zonas de alimentación, mismas áreas de alimentación. En el caso del estado de Madurez, se obtuvo una diferencia significativa en carbono, lo que significa que los adultos aquí en verde se encontraron más costeros. Eso se puede explicar por el hecho de que los juveniles, en teoría por muchas especies es el contrario, se ubican más costeros, en ese caso es el contrario del tiburón toro. Y una hipótesis era que para evitar depredación se están alejando de las zonas donde se encuentran los adultos. En cuanto al tiburón tigre, en esa especie solo se pudieron obtener una muestra de macho y una muestra de adulto. Entonces, se hicieron las gráficas, pero no se puede concluir sobre el uso de hábitat. Pero la tendencia en el caso de macho y hembra, sí se ve alejado el punto del macho. En el caso de juveniles y adultos, se ve que la desviación de los juveniles se encuentra bastante cerca. Entonces, no podemos concluir, pero sería como que intentar tener más muestras para seguir. En el caso del tiburón martillo, que es entre sexos y como en estados de madurez no se obtuvieron diferencias significativas, lo cual significa que hembras como machos y juveniles como adultos hacen uso de áreas de alimentación, mismas áreas de alimentación. Bueno, luego, gracias al método, al paquete ciber en el programa R, se hizo, se determinó la amplitud y el traslapo trófico de esas especies y se puede observar que el tiburón toro aquí en azul presentó un traslapo alto con el tiburón martillo en verde y se puede observar con la amplitud de nicho del tiburón tigre en rojo que tiende a moverse más en zonas geográficas para alimentarse. Luego se calculó la posición trófica de estas tres especies con la fórmula de POS 2002 y se obtuvieron esos valores con el tiburón toro teniendo la posición trófica más alta, seguido por el tiburón martillo y el tiburón tigre que tiene la más baja. Y luego por medio de los valores de nitrógeno, con la varianza de los valores de nitrógeno se pudo determinar si la especie es generalista o especialista. Abajo de uno significa que la especie es especialista y arriba es generalista. Y encontramos que estas tres especies fueron generalistas. Y bueno, como conclusiones preliminares tenemos que con base a los valores de nitrógeno se observó diferencia significativa en el caso del carcarinus leucas entre las dos otras especies y en el caso del carbono se obtuvo una diferencia significativa con el tiburón tigre y las dos otras especies. Se observó una segregación por estado de madurez en el caso del carcarinus leucas. Ninguna segregación sexual se encontró en ninguna de las especies. Existe un traslapo alto entre el tiburón toro y el tiburón martillo. Las tres especies se presentan en posiciones tróficas diferentes y las tres especies se pueden categorizar como especies generalistas. Y será todo para mi parte. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta?